Hola mis amores, ¿cómo están ustedes? Porque están súper bien. Yo soy Clarissa para las que no me conocen y para los que no me conocen y vamos a comenzar con este video. En el video del día de hoy les traigo un showroom haul de Miami South, así que yo sé que a ustedes les encantan esos videos que ven por ahí. Es la faja que me pongo, el waist trainer y la tabla, así que sorry, lo dejé ahí, se me olvidó quitarlo. Hoy día voy a estar mostrándole unos outfits, voy a dividir este video entre dos partes porque me mandaron muchas cositas, entonces les voy a hacer esta primera parte, entonces les voy a hacer otro video y así, así, así. Así que vamos a comenzar de una vez con el video, si quieren suscribirse a mi canal, denle me gusta al video, compartirlo, déjame abajo en la caja de información cuál fue su outfit favorito. Y también, síganme en mi página de Unifans, se la voy a dejar aquí y vamos a comenzar con este set que tengo puesto que la verdad que me encantó, es súper, súper cómodo, pero como es blanco, un poquito transparente en la parte de atrás, entonces hay que ponerse unos blumes color nude o blanco para que no se note. Entonces, la verdad que me encantó, lo cogí en un size large, lo debí de coger medium para que me quedara así un poquito más apretadito, pero si lo cogí en medium cuando de una vez, se me iba a subir y... Pero me encantó este set, muy lindo, divino. Otro set rosado, que la verdad que me encantó, miren qué chulo. Esta es una palita corta, muy bonita, y esta lo elegí en un size large, como ven aquí, y la tela extiende bastante, muy, muy, muy bonito. Este set, la musa me encantó porque alante es así bien simple, pero atrás está así como con las dos cositas, o sea que te va a ver la espalda, así que es un outfit muy, muy, muy bonito y muy sexy para uno salir por fuera, para una fiesta, para una discoteca y todo, así que me encantó este outfit. Miren, próximo tengo aquí, lo que es este jumpsuit, que la verdad que me encantó el color. Creo que ya yo había pedido un jumpsuit, más o menos así, pero creo que bien marrón, pero este está muy bonito, miren, es un color así como marroncito nude, la verdad que me encantó. Este lo elegí en un size large, y como la tela extiende bastante, yo creo que me va a quedar divino, así que le voy a mostrar este a ver cómo me queda, me encanta la tela, me encanta. Y no es algo así como que sea citrus, muy, muy, muy bonito. Así que vamos a ver cómo nos queda este. Por último, aquí les voy a mostrar este traje de baño que está, oh my God. Está hermoso, miren esos colores. Yo sé que ya no estamos de traje de baño porque aquí donde, ay, la pestaña me molesta. Aquí donde yo vivo, ya el calor se fue, o sea, se fue. It's gone. Lo que hay ahora es otoño, o sea, que está así como que no muy frío ni muy caliente. Entonces, miren qué chulería de traje de baño. Es así amarillo, azul, los colores están bellos. Y este detalle de aquí me encantó. O sea, me encantan los trajes de baño de Hamillamistad porque son únicos. O sea, nadie casi vende esos tipos de trajes de baño así. Así que la verdad que me encanta la diferencia. Ya, miren el brasier, qué chulo. Este se me olvidó decirle, lo pedí un size N porque ellos no tienen extra large. El large es el size más grande que tienen, pero me quedan muy bien siempre que los pido. Hay veces que sí, no me quedan porque yo tengo un traje demasiado grande y estoy un poquito llenita. Entonces, a veces no me quedan. Pero miren este brasier, qué bello. Está, tiene aquí el bling bling bien lindo. Y tiene aquí como un, este pegamento para que, como ese strapless, para que se aliera la piel. Y te quede bien y no se te baje. Así que este está chulo. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse a mi canal, darle like, comentar cuál fue su favorito. Y también seguirme en todas mis redes sociales y también en mis comunidades que se las voy a dejar aquí. Y en la caja de información también van a estar los enlaces directos a todas mis páginas. Así que nos veremos en un próximo video. Bye. 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 Bye.